El fantasma que había atormentado a mi abuela hasta el último minuto de su vida comenzó a rondar la cama de mi tío dos años después. Lo reconocí por el bigotito siempre negro, siempre teñido y esa compulsión por silbar dos almas. Era un fantasma familiar sin duda, pero no había sabido hacerse querer. Por eso lloraba el niño de la planchadora en su modesto canastito. Por eso se encrespaba el gato y arqueaba el lomo. Por eso a mi madre se le resbalaba la pírex de las manos cada vez que escuchaba esa melodía. Todos los intentos por atraparlo fueron vanos. Actuaba como una sombra. Cuando creíamos tenerlo, se escurría como un papel debajo de la puerta. Parecía evaporarse en el aire. Los dos expertos que contrataron mis cuñados fracasaron también. El fantasma era un gran escapista. Una escapista diferente, sutil. Se mimetizaba con los libros de la biblioteca, con las plantas de interior, con el perchero. Entraba por el costado de la alacena. Se escondía entre los paraguas. Una tarde, que nos visitó de improviso, quiso la casualidad que yo hiciese el descubrimiento. Mientras una de mis hermanas preparaba la merienda y yo limpiaba la jaula del canario, el fantasma, que había atormentado a mi abuela hasta el último minuto de su vida, se paró tras de mí para ver cómo me deshacía del alpiste acumulado en las esquinas. A decir verdad, todo fue veloz. Mientras yo sacaba el cacharrito del agua para renovarla, el fantasma se metió en la jaula y no hubo quien lo sacara de allí. Demasiado grande para un espacio tan mínimo, adoptó enseguida la forma de la pequeña celda. Visto desde cierta distancia, parecía un gran dado negro, con una boca inmensa que no dejaba de sonreír. Se lo veía feliz y, aunque no emitía palabra, se notaba que aquello era lo que estaba buscando. Y ahí estaba desde entonces, sin hacernos el mínimo gasto. No come ni bebe, solo silba una y otra vez el mismo bolero, ocupando el espacio sonoro que pertenecía al canario. Con el correr de los días, nos enteramos de que este pobre desventurado es el alma en pena de un viudo que vivió al otro lado del río. Al parecer, era un viajante de comercio que había ganado un concurso de canto en una calecita del parque, interpretando dos almas, precisamente. Alguien lo había rebautizado, el zorosal mestizo, y ya gozaba de cierto prestigio en su barrio cuando fue embestido por un camión de mudanzas. Esa plaga. Si el alma del pobre hombre, que se cree un pájaro, se encariñó con nuestra casa, fue por pura casualidad. Supongo que habrá visto luz encendida y entró. Mi abuela no tuvo cómo enterarse de la triste historia. Tampoco mi tío, que murió dos años después. Ahora, el problema es el canario. No quiere otra jaula. Se niega a cantar. Revolotea por toda la casa. La casa ensucia la vajilla de cocina por puro fastidio. Toma agua del inodoro y hasta cambió el color de las plumas. Rojo de bronca como está.